Hola que tal amigos y suscriptores de youtube en esta ocasión les voy a presentar mi nueva computadora estaba muy emocionado, estaba aquí mi novia y le pedí soporte para que me pudiera ayudar la verdad es que no me lo esperaba que llegara hasta ahora y pues que se trata es mi nueva computadora, fue una decisión un poco complicada porque estaba indeciso obviamente esta computadora no es tan cara, cabe aclarar honestamente creo que por el precio por el que la conseguí es muy muy accesible y creo que es muy funcional, de hecho este video está siendo editado desde esta computadora y que computadora es? pues es una MyBook Air con M1, la básica bien pude haber emigrado a la M2 o la M3 sin lugar a dudas tenía un presupuesto para poder hacerlo, sin embargo lo que yo estaba buscando era algo económico y poder recomendar a mucha gente que está con la misma duda en la cual dicen, oye pues está muy barata, la compro, no la compro tú que me recomiendas y honestamente casi no me gusta recomendar cosas que no he utilizado en este caso es mi primera Macbook, la verdad estaba muy emocionado, estoy muy emocionado por la nueva interacción que estoy haciendo con la edición de videos obviamente no he comprado Final Cut Pro, Final Cut Pro es un programa que viene de Apple y cuesta 6 mil pesos mexicanos, entonces todavía no lo voy a adquirir tal vez en un paso de tiempo, pero mientras voy a estar editando en esta Macbook en iMovie, en el cual está haciendo este video con el micrófono del iPhone o sea, la interacción que tengo con el ecosistema pues más adelante se lo voy a mencionar en este caso es una Space Gray y la verdad es que es muy delgada dentro de la caja solamente viene el cable y el cargador de 30 watts que honestamente yo cuando tengo cables de sobra no me gusta utilizarlos y los dejo pues ahí, nada más en su caja mientras después utilizo uno secundario al momento de yo sacarla pues obviamente lo primero que noto es que liviana es yo emigré de una i7 Lenovo de una doceava generación sin embargo los materiales pues no, no son diferentes, simplemente es aluminio pero esta se siente más sólida, esta es una computadora que no tiene ningún tipo de ventilador y fue el presentado con el chip M1, esto fue una revolución por parte de Apple porque prácticamente en aquellos entonces solamente teníamos AMD e Intel y Apple tenía que presentar un chip dedicado para sus computadoras y en este caso presentó el M1, la pantalla se ve formidable y obviamente al momento de yo adquirirla compré un dock de Ugreen para poder instalarlo cuenta con dos puertos USB tipo C, del lado izquierdo y del lado derecho cuenta con una entrada, un plug de 3.5 milímetros estos vídeos que están ustedes viendo en pantalla están tomados desde el disco duro y la verdad es que al momento de estar leyendo toda la información que tengo en mi disco duro que son casi 780 GB, lo lee instantáneamente en Windows honestamente tardaba un poco en abrir la carpeta y también tardaba un poquito al momento de yo ver ciertas imágenes y aquí es instantáneo, o sea se ve el rendimiento del dispositivo al momento de conectarlo aquí están viendo el cable, no es trenzado, es de goma, es de tipo C a tipo C y el cargador obviamente también es tipo C el dispositivo también, tengo que aclararlo fue una compra en la cual ahorita me va a sacar del apuro para hacer videos que es lo que quiero intentar hacer todavía un poquito más profesional o no tal vez no está profesional pero sí un poquito más de calidad que es lo que estoy buscando actualmente yo nunca había utilizado una MacBook personalmente llegó con el sistema operativo Ventura y ya ahorita actualicé y estoy en Sonoma las diferencias no las conozco todavía al 100% pero con el paso lo voy a descubrir en la parte de abajo te cuenta con unas gomitas en las cuales se soporta y pues bueno todo el chasis es unibody, es totalmente aluminio y este accesorio pues obviamente como va incrustado de un lado pues no se ve mal, se ve hasta parte del dispositivo si lo quieres ver honestamente creo a mis primeras impresiones tengo horas de estarlo utilizando creo que lo recomiendo bastante o sea yo sin saber ciegamente te lo voy a recomendar por el precio 12 mil pesos mexicanos lo puedes encontrar en Amazon en otras tiendas, en otros resellers honestamente creo que una computadora una computadora no la vas a encontrar en ese precio con estas características y más si tú tienes un dispositivo iOS ya sea un iPhone o un Apple TV porque inmediatamente se conecta los audífonos también se conectan todo, todo es más intuitivo y me va a tener que esperar el tiempo y poder utilizar la computadora por lo menos una semana más para saber qué es lo que me espera con esta computadora obviamente estoy descargando las aplicaciones que podría utilizar durante cierto tiempo y honestamente creo que muchas personas solamente buscan eso un dispositivo que funcione que tenga ciertas aplicaciones para poder utilizar incluso el paquete de Office también lo puedo estar utilizando desde esta Mac el Track Pack es muy grande es formidable y cuenta también con ciertas cualidades que es la primera vez que lo estoy probando yo quisiera saber cuál es tu opinión acerca de estos dispositivos obviamente el M2 y el M3 son más caros pero yo por eso opté por esta decisión ya que es un precio más económico y le va bien a mi bolsillo sin más me despido espero que te haya gustado mucho este video será así, reglame un like compártelo con tus amigos y déjame saber tú qué opinas nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 chau